John, ¿qué tal? Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Jodido. Sí, me quedé helado cuando me enteré de la lesión. Y la muñeca, esto es algo nuevo, ¿no? La muñeca, por Dios. Sí, en mi vida me había pasado. Nunca había sentido ningún dolor ni nada. Dame una lista de partes del cuerpo que te has dañado y que te han impedido jugar a lo largo de tu carrera. Mejor no. Cuando juegue contra ti la próxima vez, tiro a tu revés. Hombre, ya estaré recuperado. No te conviene jugar contra mí. En Banco Sabadell creemos que hoy, estés donde estés, siempre debemos estar cerca.